No me hagas decir esas cosas, Benito. No me hagas decir esas cosas, Toño. Enseña más la pechuga, Marcelo. Milara, con esa moderato, mija. No. ¿Qué? Me acabas de romper el corazón. Te tengo que confesar algo. Hola a todos los amantes de la cocina, gente que gusta recetas nuevas y secretos de la misma. Soy Benito Molina, chef y presentador de este delicioso programa Todos a la Cocina. Estaremos de manera remota cocinando juntos una familia, un invitado y un gran amigo que es Toño de Libia. Toñito, ¿cómo estás? Otro palomazo más juntos, carnal. Y verdaderamente muy contento. Y la verdad que esta familia tienen una razón muy hermosa por la cual aprender más a cocinar. Ellos son Iván y Lara. Platíquenos, por favor, ¿qué fue lo que les inspiró a unirse a esta aventura de cocinar acá? Hola, aquí, pues, súper emocionados de estar cocinando algo súper padre. Y fíjate que hace unos 11 años Lara debutó con diabetes tipo 1 y eso nos llevó a buscar, pues, nuevos platillos porque evidentemente la alimentación es base para llevar todo este padecimiento. Entonces, es algo que nosotros día a día buscamos y aquí con ustedes seguramente vamos a aprender cosas muy buenas para todo esto y listísimos para cocinar. Bueno, y tenemos también un invitado especial, multifacético, músico, muy talentoso, pero sobre todo gran comedor. Marcelo Lara, bienvenido, Marcelo. Qué gusto estar por aquí. Saludos a todos. Gracias por invitarme. Yo, la verdad, soy un tragón que nada más le gusta estar buscando qué comer, comer rico, comer más y aprender mucho. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Bueno, vamos a empezar esta bellísima aventura. Vamos a cocinar una deliciosa pechuga de pato con mamey y otras cosas. El pato tiene un truco muy importante porque es muy fácil secarlo y sobrecocerlo. Importantísimo que la piel quede crujiente y rosita al centro. Eso es fundamental. Entonces, estos patos tienen mucha grasa que aquí se puede ver claramente toda esta grasa que tiene y vamos a empezar de la siguiente manera. El buen Marcelo dijo, esto lo muelo y lo hago hamburguesa. Lo primero que me imaginé, ¿eh? Me siento verdaderamente como medio pez fuera del agua porque lo mío, lo mío, lo mío son las hamburguesas. Pero también como con muchas ganas de aprender, nadie tiene una lección de cocina, aunque sea a la distancia, con estos chefs de tan alto calibre, ¿eh? A ver, enséñenme sus patos. ¡Arre! Ah, bueno, ahí tienen que partirlo a la mitad para separar las dos pechugas. Aquí tengo una, les enseño. Partirlo a la mitad. Entonces, ahí están. Venga, papá. Partido a la mitad. ¡Guau! Era un pato rocanrolero, ¿eh? Grandote. Me dieron mucho de comer. Pues decidí entrar al programa porque, pues, obviamente me encanta cocinar con mi papá. Para crear juntos nuevos platillos es asombroso. Entonces, de ahí hay que quitarle la aguja esta. ¡Eguillete en francés! Le dicen filete también. ¿Con la manita? Sí, sí, tal cual. Lo jalas y sale. Ok. ¡Órale, vato! Lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar el pato del lado de la grasa. Cuadricular la pechuga. Entonces, imagínense que vamos a hacerle unas rayas así y luego otras así. O sea, queremos hacer unos cuadritos. Ok. Sin llegar al músculo. Eso es fundamental. No hay que llegar al músculo. Es nada más por sobre la grasa. Cuadritos como los de mi panza. Cuadritos como de papas fritas que acompañan a la hamburguesa. Bajitos, así como apenitas ahí con la... Si evita uno el marcar el pato, ¿qué pasa, hermanito? Si no lo marcas, lo que sucede es que a la hora de la cocción se retrae la piel y no queda igual el asunto y no sucede el chicharrón ese que es lo que estás buscando. Ánimo. A ver, ¿cómo van? Un poco profundos esos cortes, Marcelo. Menos profundo. Mira la Lara. Mira la Lara, ¿eh? ¡Aja! Muy bien. Ahí está. Exacto, perfecto. Esta parte es fundamental. O sea, aquí se puede ir todo pa' mal o todo pa' bien. Entonces, vamos a utilizar este sartén Heart Titanium de Tefal que les mandaron a todos, que lo deben de tener todos ustedes ahí. Sartén en mano. Este sartén es una cosa maravillosa porque tiene un fondo grueso, lo cual hace que el calor se irradie parejito por todas partes. Y van a ver el chicharrón de pato que vamos a hacer. Además, tiene un antiadherente que es seguro para la salud. Así que, sin miedo. Vamos a prender esto. Juego bajo. La pechuga. Le vamos a poner aceite de oliva. Ay, mero. ¿Generosamente o leve, chef? Leves son, porque van a ver, va a soltar esto muchísima grasa. Porque ya sabes que con el rock todo es muy generoso. O sea, en mi vida todo es a lo grande. Me parece bien, me parece muy bien. Bueno, salpimentamos el pato, ¿ah? Exacto, sazonar el pato. Yo aquí tengo un poco de romero y tomillo fresco. Entonces le voy a dar una picadita. Poquito de tomillo. ¿De ambos lados? Sí, de ambos lados, sazonar de ambos lados. Muy buena pregunta. Yo nunca hubiera hecho de ambos lados. Listo, chef. ¿Qué sigue? Ok, vamos a poner el pato del lado de la piel en el sartén. O sea, siempre lo debes de tirar alejado de ti. O sea, nunca debes de echarlo hacia ti, porque si aquí hubiera aceite, te estás tirando el aceite encima. Entonces este es un muy buen tip. Entonces, alejado. Eso, Marcelo, muy bien. Y aquí es un proceso de paciencia. Les voy adelantando cuál es el secreto o el super truco de esto. Es que le vamos a tirar la grasa tres veces. Entonces, vamos a dejar que empiece a soltar grasa y mientras tanto vamos a adelantar otros pasos en la receta. Les voy a enseñar cómo se pica una cebolla correctamente. Siempre dejarle la parte esta de la raíz. Y la vamos a partir a la mitad, logrando que quede la mitad de la raíz. Eso es muy importante. ¡Oye, messiah! ¡Ay, bien, Toñito! Entonces, aquí la técnica es la siguiente. Vamos a hacer unos cortes sin llegar a la raíz, a lo largo. Voy a hacer uno aquí rápido para que lo se lo vean. No lo hagan en la mano, por favor, ¿eh? Mi Lara, mi Iván... Así. Marcelo, cuidado, no lo hagan en la mano nomás. ¡No, por favor! ¡Apsados! No, no queremos cortadas. Entonces, no llegas hasta la raíz y así vamos a hacer varios. Ok. Si se fijan, ahí están de estas sin llegar a la raíz. ¿Como esto, no, Chef? ¿O cómo? Exactamente así. ¿Toda la cebolla o solo la mitad? Solo vamos con la mitad, vamos con media cebolla. Eso, perfecto. Ahora vamos a hacer otros al otro lado, al revés, o sea, para formar unos cuadritos. Ah, ok. Así. Aquí, así. Sin llegar a la raíz también. Ok, entonces ya queda una cosa así. Ok, ahí está. Ajá, y entonces ya ahí se hace un movimiento circular con el cuchillo. La punta del cuchillo siempre tiene que estar pegada a la tabla y ya quedan puros cuadritos. Ah, pero a ver, cámbiale una cuerda a una guitarra en un concierto. Ándale. ¡Ah, exacto! Que no, a que no te saliera. Perdido estaría. No, no, yo mejor backstage ahí viéndolos. Aquí ya estamos llorando, ¿eh? Ok, su sartén. A ver, enséñenme sus patos. Ya empieza a oler delicioso. Hermoso. Si hay aceite ahí alrededor, si hay líquido, grasa. Sí, mucho, mucho. Ok, entonces con mucho cuidado ponen un plato hondo. Aquí está, o bolo, lo que quieran. Que no sea de plástico nada más, mi gente, no vaya a ser. Es correcto, Toñito, muy bien. Con cuidado detienen la pechuga, ¿está? La voltean y le tiran la grasa. Lara, ¿cómo vas? Ya, listo todo. Ya la cebolla cortada con un poco de lágrimas, pero todo y este. Me da miedo, me da miedo. Preparar pato, preparar cosas que no son carne molida y un bollo, siempre me hace tener un poco de nervio y ansiedad. Oye, mi Lara, y dime una cosa. Mira, mientras tiran la siguiente grasa, cuéntanos cómo es, digamos, para ti escoger qué comer y no comer. Es más fácil de lo que pensamos, tal vez a los que no conocemos bien lo que es la diabetes, digamos. Pues la verdad es sencillo, nada más es cuidar lo que comes y ver con qué lo preparas. Pero en realidad comemos de todo. Los voy a interrumpir un momento. Tienen que tirar la segunda vez la grasa al pato. Y revisen su pato, porque a veces el fuego bajito de una estufa no es el mismo que otra. Así se ve el mío. El colorcito está precioso, hermano. Y a ver, muéstrenme sus pechugas. Marcelo, no me la interpretes, hijo, ¿eh? Muéstrenme sus pechugas para ese concierto de moderato. Hay que picar un poco de ajo. Se puede utilizar la misma técnica que la de la cebolla. Queremos cuadritos chiquitos. Oye, Marcelo, platícame, carnal. ¿Tu ciudad preferida, Marcelo, para comer cuando te has ido de gira como moderato? Déjame decirte que somos muy afortunados y hemos viajado mucho. Conocemos toda la República Mexicana. Hemos tocado en China, en Japón, en Francia. Y nuestras giras últimamente ya más bien son como giras gastronómicas. Debe de haber una ciudad en particular que te recuerde. Yo creo que de Zacatecas para arriba comemos maravillosamente y yo soy feliz. Compartir la cocina y compartir la comida es una de las cosas que me deja un gran sentimiento de calorcito en el corazón y me hace muy feliz, de verdad. Bueno, los voy a interrumpir. Hay que quitarle la grasa por tercera vez al pato. Pero Benito, es la tercera grasa y ¿de aquí qué sigue, mi Beno? Bueno, de aquí lo vamos a pasar a un plato y lo vamos a poner del lado de la piel hacia arriba, así. Mi Lara, ¿conoces a moderato, mija? No. ¿Qué? Me acabas de romper el corazón, nuestro dueto de Lara y Lara que yo iba a plantear que hiciéramos. La verdad, me sorprendió mucho que Lara no conociera a moderato, pero pasa. O sea, con un grupo que tiene 20 años de carrera, pues ya pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cebolla picada, fileteada, el pepino, el ajo? ¿Pepino también? Sí, así a lo largo, hay que cortarlo así a lo largo. Y después hacemos un corte así como media luna, exacto, ahí van. Pero no le hicimos como mi mamá, chef, de cortarle las puntas primero y batir. Es un buen punto ese, Marcelo. Lo que pasa es que estos pepinos chiquitos, pepino persa que le llaman, la cáscara es mucho más delgada, se come con todo y casca y no tiene nada de amargor. La técnica esa de las mamás de sobarle ahí las puntas funciona. Sí funciona, es verífico. ¿No es mito urbano? No es mito urbano, sí es verdad. Con esta no hay nada que hacerle. Así, tal cual. Divino. Entonces ponen los dos en un bol o en un recipiente así hondo. Le vamos a poner unas cucharadas de vinagre. Sal. ¿La cebolla blanca también? La morada en pluma. Morada en plumas, ánimo. Aceite de oliva. Pimienta. Espera, espera. Mezclamos. Va rapidísimo ese, chef. A ver, a ver, a ver, dad, échale, échale, Marcelo, unas dos cucharadas. O así al contanteo, nada más no le eches todo. Prácticamente todos los platillos son súper importantes, siempre tener un elemento fresco y crujiente. Entonces, esta es como nuestra ensalada de este plato. Ahí está. Ahí estamos. Con la grasita del pato, ¿pudiéramos sustituir en vez de aceite de oliva? Buenísima. Me late, Toñito. Echémosle una. Fat is flavor, decía el maestro. Fat is flavor. Ahí está, una cuchara de grasa. Fat is beautiful. Flat is beautiful. Exactamente. En otro de nuestros súper sartenes. Como guitarrita. Como guitarra, claro. Vamos a poner una cuchara de grasa de pato al sartén. Ahí está el Veno. Sabía, Veno. Sabía que ibas a sacar así la mugre hermosa. Sabía. Claro, claro, Toñito. Lo sabía. Por supuesto. Un poquito de aceite de oliva también, ¿por qué no? Ok, la cebolla. Solo la pura cebolla, ¿verdad? Cebolla, sal, pimienta. Ok. Tú sazonas, ¿no? Todo esto. Chequen, por favor, que no tome color la cebolla. Nada más queremos que se ponga translúcida, acitronada. Si es necesario bajarle al fuego, bájenle al fuego. Ya que esté acitronada, le agregamos el ajo. Y también no queremos color en el ajo. Nada más mover, mover, mover. Marcelo, ¿qué tanto te gusta cocinar? La verdad, me gusta muchísimo cocinar. Y lo descubrí muy tarde en la vida. Me pasó algo muy curioso, que nunca aprendí a comer como adulto. Entonces comía como niño tres cosas, pizza, pasta, hamburguesas, por supuesto. En la pandemia me entró la locura por la cocina, como a todo mundo. Pero yo aprendí a hacer cosas como arrocito, arrocito rojo. Y como cositas sencillas, ¿no? No las locuras que todo mundo andaba queriendo hacer. La cebolla ya debe estar acitronada, el ajo también. Hay que agregarle las lentejas. Váyanle poniendo poco a poco, no las pongan todas de una. ¿Qué cantidad de lentejas le ponemos? Le puse cuatro cucharadas, yo al que estoy haciendo. Ok, perfecto. Con cucharadas soperas. Buenísimo. Yo ya le puse un buen chemache. Está bien, Marcelo, tú ponle de todo, mucho. Aquí comemos mucho. Listo. Y ya que está en caliente, apáguenle al fuego. Y bueno, vamos a hacer la salsa. Esta es la gran sorpresa, es salsa de mamey. Me encanta el mamey, es de mis frutas favoritas. Y ahí en el norte no hay mamey. Entonces, pues un privilegio poder hacer esto y compartirlos, porque además el pato y el mamey funcionan juntos maravilloso. Vamos a necesitar el caldo de pollo también. Bueno, ¿el caldo de pollo a las lentejas? No, 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 el caldo es para poder moler el mamey, para la salsa. Claro que si le quieres poner un poco de caldo a las lentejas para hidratarlas, funciona. Sí, hagamos eso. Un poquito. Écolecoá. Bueno, vamos a partir el mamey. Ok. Les tengo que confesar algo. Nunca he probado el mamey. ¿En serio? Madre nomás. Allá en el norte no contamos con esto. Entonces, sí, como dijiste tú, qué lujo, carnal. Pero pruébalo, pruébalo. Así solito. Nunca me había entrado la curiosidad o nunca quise como probarlo. Esta es la reacción a probar. A ver, a ver. A ver, fue el primero. A ver. Con redoble y todo. Está rico. Pero está muy dulce. Ya, una convertida. Estamos bien. Tienen un vaso tipo este. Tenemos un molino de mano que se llama Quick Chef. Está aquí. Ahí estamos. Listo. Entonces, en el vaso, este, vamos a poner unas cucharadas de mamey. ¿Cuántas? Pues, a ver, vamos, ahí voy dos. Pues, como casi la mitad, un poquito más de la mitad del mamey. Aquí tengo mi caldo de pollo concentrado. Yo diría que empecemos con como un dedo y medio. ¿Cuánto le ponemos? ¿Una tercera parte? Sí, como una tercera parte. Queremos que esté todo bien molido. A ver, chef, ¿aquí está bien así? Ahí está, perfecto. Bueno, de hecho, un poquito más de líquido porque lo vamos a calentar. Entonces, al calentar, lo va a perder humedad y se va a volver a espesar. Perfecto. Bueno, pueden utilizar la siguiente olla que tenemos, esta pequeñita. Ya, listos para la olla. Listos para poner la olla. Marcelito, ¿tu peor experiencia de así de enfermarte cuando andas en gira? Me he enfermado así de tener que pedir que haya un baño portátil al pie del escenario. Con eso te digo todo. He dado el Juan Gabrielazo, o sea, me caí en frente de 80 mil personas una vez. He tocado con calentura. Me ha pasado de todo ya. El vestuario debe haber estado muy cómodo en esa situación. Sí, no, padrísimo. Maquillaje, cadenas, la guitarra, este, no, padre, divertido, ¿eh? Imagínate, Toñito. Ay, ay, ay. Esta es básicamente la parte final de la receta. En el sartén, el primero que usamos, vamos a prenderlo otra vez. Pónganle un poco de la grasa del pato o aceite de oliva, la que prefieran. Lubricar bien todo el sartén. Ahora vamos a volver a poner la pechuga, pero del lado que no tuvo temperatura, o sea, del lado que está totalmente crudo, el lado que no tiene piel. Mi Lara, ¿qué onda? ¿Estás emocionada, Lara? Sí, ya, pues ya a punto de, ahora sí que probar este platillo. Un poco raro, pero de seguro va a ser muy rico. Bueno, aquí tienen que hacer, esto es súper importante, tienen que tocar la pechuga con el dedo, en la parte más gorda, debe de sentirse suave, sin ser demasiado y no debe estar dura. Apáguenle al sartén, ¿ok? Entonces poner sobre la tabla donde la vamos a cortar y dejarla ahí. Tenemos los quelites estos maravillosos y le agregamos a las lentejas, pues, este, un puñito, diría yo. Benito, qué cosa más hermosa, carnal. ¿Qué tal? ¿Se ve bueno eso, no, Toñito? Qué cosa más hermosa, mi joven. Ok, estamos listos para emplatar. Ok, y aquí hay dos técnicas. Vamos a hacer la más clásica. O sea, ahí está la pechuga, ¿no? Así está. Y la voy a cortar así, medallones delgaditos. El cuchillo debe de ir angulado, es súper importante mover todo el cuchillo y queremos unas rodajitas. Beno, ¿aquí con la piel hacia arriba o hacia abajo? Piel hacia arriba. Yo creo que más o menos media pechuga está perfecto. ¡Qué hermoso! Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un círculo de salsa. O sea, ¡guau! Kelites y lentejas sin tocar la salsa. Un poquito de sal arriba al pato. Aceite de oliva. Ahí está el pato. A ver, enséñenme cómo quedó su pato. We did okay, chef. Fue una mancuerra increíble que nos aportó muchísimas ideas. Y pues esta parte del mamé que yo no tenía la menor idea que podía combinar de esta forma. Y pues encantado de haberlos conocido, aunque fuera así a la distancia. ¡Bien, Marcelo! ¡Muy bien! ¿Ya todo el mundo le entramos sin bronca? ¡Adelante! Muy bien, buenísimo. Está bárbaro. Tiene todos los elementos que cocinamos el día de hoy. La salsita, las lentejas, el pato y la ensaladita de pepino. ¡Uf! En un bollito, en un bollito de hamburguesa. ¿Y saben cómo se come esto? Así. ¡Muy bien! ¡Toñito! ¿Cómo lo ves? Maravilloso. ¡Y palabras! ¡Toñito! ¡Eres grande, Toñito! Lara, Iván, Marcelo, qué honor, qué gusto compartir con ustedes esta receta. Que la verdad es que si hubiera mamá y en encenada, este plato estaría en la carta de manzanilla. Que sigan cocinando, gracias por mandarnos fotos, suban fotos de lo que hicieron. Esto fue Todos a la Cocina. Un gusto. Saludos. Gracias. Buenísimo compartir. Hasta luego.